El Instituto Deportivo en Dabon está tratando duro de agua flotante en la magna altura del parque Tuluí. Pasaron con tu renda por gozar de una manera safe y llen de placer de ir, en Dabon te aconseja al pueblo de Bonaero para respetar la siguiente regla. Uso para público. El agua flotante está accesible para tu renda y tu renda de más de así uso de je. Mucha boca de je cinco años por así uso de agua boca de guía de una persona adulta. Responsabilidad. Subir el agua está completamente para tu propio riesgo. En Dabon, este napa no está aceptando ninguna forma de responsabilidad, zona libre de piscamento. Está prohibido piscar el agua con cualquier objeto o artefacto que puede usar para piscar con él. Esa que está relacionado con la higiene, la seguridad del andador y el usuario. Sushi. 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 Sushi.